Ya vivimos, sentimos, disfrutamos, le damos comienzo de esta manera a una nueva edición de la UEFA Champions League. Soutinho, gran pase a través de la defensa, le pega desde ahí, buen despeje, estuvo rápido y atento. Allí va, le da desde ahí. Va a llegar, recibe el paso en el área. Pelotazo por abajo. Cabecea, puede ser. Un tití, despeja ese balón que quemaba. El técnico supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. ¡Me queda justa! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Grítalo con fuerza! ¡Que explote el corazón! ¡Un verdadero golón! En claro sus intenciones con este gol desde el arranque. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo rival. Iniesta, levanta la cabeza y mira. Va el envío al área. Allí va el cabezazo. Saca el balón y aleja el peligro. ¡Qué cabezazo! Gran salvada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fue esa precisión desde semejante distancia. Cuidado, que puede terminar el gol. Allí avanza. Le pegó nomás. Sin problemas la atajada del arquero. Cuando el árbitro mira el reloj y marca, que se llega al final de esta historia. ¡Se ha terminado el juego! ¡Se ha terminado el juego! ¡La defensa! ¡Allí va! ¡Le da de arriba! ¡Le da de ahí! ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. ¡Eso era un gol cantado! ¡A control! ¡Le pega! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡Kin! ¡Recibe con peligro! ¡Gran oportunidad! ¡Ese fue un muy buen disparo! ¡Buen panorama! ¡Fue un brillante pase por arriba! ¡La estrategia es infalible! ¡Todo depende de la concepción! ¡Saca el remate! ¡Gran salvada del arquero! ¡El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar! ¡El pitazo del árbitro final! ¡Aquí estamos en los comentarios hoy! ¡El señor Diego Fernando de la Torre! ¡Messi tira un pase largo al vacío! ¡La aguantará! ¡Lindo! ¡Le pega el arco! ¡Gol! ¡Aso! ¡Magnífica definición! ¡Es verdad! ¡Marcó el gol! ¡No vamos a restarle méritos! ¡Pero de qué manera lo ayudaron! Sabiendo cómo le pega ¡Regalarle espacio es un suicidio! ¡Hace largo! ¡Hacia la zona del córner! ¡Gran pase al vacío! ¡A ver si llega alguien! ¡Se mete en el área! ¡Puede estar el gol! ¡Se eleva y cabecea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Mira el reloj y marca! ¡Que ya se está jugando la segunda parte! ¡Impresionante disparo! ¡Está como a la expectativa! Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable Es muy probable A la hora de marcar uno... ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! ¡Gol! ¡Un gol más, Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Que marca el reloj! ¡Que es el final del partido! ¡Hasta ahora no tuvimos goles! Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico Muy firmes hasta el momento Y los arqueros han sido testigos privilegiados Mucha marca en la mitad de la cancha Falta ingenio ¡Impresionante disparo! ¡Gran salvado del arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Señoras, señores Amigos del fútbol El árbitro marca el final del partido ¡Ahí está el cabezazo! ¡Viva! 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 Intenta un pase vacío ¡Atención que ya le pegó! ¡Balón suelto! ¡Gol! 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 ¡Se abre el partido nomás! ¡El arquero reaccionó bien en el primer disparo pero terminó dejando la servida! Traba, lucha y gana el balón Es un pase que rompe la defensa Limpia con ese pase ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Sí! ¡Gol! 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 La recupera rápido ¡Messi! 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 ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Son muy difíciles estos remates para el arquero Coutinho Busca un compañero ¡Messi! 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 Respirándole en la nuca Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 A ver quién va Gran corte justo a tiempo ¡Gol! ¡En contra! ¡En contra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! Se equivocó Y la mete en contra de su propia valla El árbitro mira el reloj ¿Qué marca el reloj? Tremendo partido. Amigos del fútbol, soy Rodolfo de Paoli. Hola Rodo, un placer estar acá a la espera de este gran partido. Y ahora escuchemos el... Messi. Es un pase que rompe la defensa. ¡Le da de ahí! Abre muy bien la defensa. Atención con este disparo. ¡Así va el rebate! Ahí va, puede tirar. No pudo ser amigos, qué pena, una lástima. Hizo todo bien, se acomodó, se perfiló. ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorma definición! Messi. La juega profunda. Lindo pase preciso. Qué buena pelota le pusieron. Empuja Alec. Le pegó. Gol, 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 gol. 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 Bien jugada hacia la esquina. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Qué impacto. Gol. Otro gol. Esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento. Busca la jugada. Cuidado, ahí va. Oportunidad de gol. Gol. Gritalo, gritalo. Gol. Que explote la garganta. Gol. Que explote el corazón. La línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría chicar sabiendo que el rival... Así va. Le da desde ahí. Cuidado, se va arrimando al arco. Le pegó. El resultado lo dice todo. Los están pasando por arriba. Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Ascendental. Señoras y señores, el estadio vibra. El estadio late. El estadio se mueve. Un ambiente imponente, impactante. Impresionante disparo. La aguantará. La aguantará. Ahí va. Puede tirar. Qué forma tan mala de resolver. Juega la pelota y la pica. Allí va. Le da desde ahí. Por favor, también. Ahí está el cabezazo. Revienta el peligro y la saca violentamente. Abre el juego y lateraliza el ataque. Enorme pelota. Allí va el cabezazo. Balón suelto. Gol, 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 gol. ¡Gol! Ahí está el autor del gol. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Vuelve a jugar hacia adentro. Cabecea, puede ser. Cuando el árbitro marca el final del partido. Qué cerca estuvieron, muchachos. En la última pelota, en el esfuerzo final. Ahí. Está bien lejos. Buscan, compañero. Lindo pase por arriba. Allí avanza con todo. La agarró genial. Ahí está. El trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano en la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Ahí va. Puede tirar. Balón suelto. ¡Gol! 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 Deja el alma. Que explote la garganta. Que explote el corazón. El autor de un golazo. Es gol. El arquero lo manda lejos. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. Con este resultado, confirman el primer puesto en su grupo. Y avanzan en la siguiente ronda. ¿Qué te pareció el partido, Diego? El primer objetivo está cumplido. Ya tienen la clasificación. Pero recién están a mitad de camino. Ahora empieza otro campeonato. Inmensa alegría acompañarte en este partido. Señoras y señores, el estadio vibra. El estadio late. El estadio se mueve. Suárez, Messi, 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 Messi. Excelente pase. Abre muy bien la defensa con este. Suárez, 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 Suárez. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Suárez la hizo muy bien. Aprovecha. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Iniesta. ¿La aguantará? ¡Le pegó nomás! Gran salvado del arquero. Está habilitado. Saca el remate. Palo, reventó el arco. Tampoco para el final. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Levanta la cabeza y mira. Otra oportunidad más. ¡Qué golazo, viva el fútbol! ¡Qué golazo, viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un verdadero golazo! Pueden parar. Busca al compañero. ¡Uh, justito llega el corte! ¡Dispara el arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? ¿A dónde la lleva? Abre muy bien la defensa con este... ¡Dentro el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol gol, gol gol! Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles. Atención con este disparo. Así va el remate. Le da de ahí Qué habilidad tiene este muchacho Se quitó el rival de encima y después disparó el arco Abre muy bien la defensa Gran oportunidad La tira larga cerca del área Fernandinho gana el balón poniendo la pierna Sterling Y arranca la contra Balón largo por arriba Atención con este disparo Así va el rebate Gol, 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 gol Gol Enorme definición Viva el fútbol 45 minutos El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí tiene que salir a jugar Gol, 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 gooooo Enorme definición Viva el fútbol Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles Biencele muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Marco Asensio La saca larga hacia afuera Ronaldo Rechaza la pelota Bien defendido Se eleva y cabecea Gran pase al vacío A ver si llega alguien Le pega desde ahí Estuvieron a nada de meter el gol La abre el sector izquierdo Buen pase Marcelo La manda al área Y le pega el arco Qué cerca se queda Qué buena pelota Qué bien está jugando Ahí va el disparo Bien el arquero Es fenomenal El arquero Levanta la pelota Agüero A dónde le pegó este muchacho Se desmarcó bien Encontró la posición Hace el banderín del córner Gran pase al vacío A ver si llega alguien Dispara el arco Muy buena reacción del arquero Pase largo el hueco La manda por arriba Ronaldo Ahí está el arquero Ahí está el arquero Increíble cómo llegó a sacarla Gran pase Gran pase Metió el disparo Señoras y señoras y señores A picos del fútbol El árbitro marca el final del partido Esta historia se ha terminado Esta historia se ha terminado Casemiro Abre la defensa con... Aprovecha la posibilidad ¡Gol! 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 Una combinación Benzema Vuelve a ganarla ¡Ronaldo! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta, que explote el corazón, el autor de un corazón! Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. ¡Otro gol, eh! ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Lindo espacio encontró por ese lateral. Pase largo por arriba de todos. ¡Ronaldo! Nada de qué preocuparse, muy desviado. ¡Mira el reloj y marca! También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado de Paoli. Hola, Rodo. Un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Frente a Roma. Y le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Agüero. Allí avanza con todo. ¡Lindo! ¡Le da de ahí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Champions League Hace largo Hacia la zona del córner Daniel Carvajal Un tremendo cabezazo Es un pase que rompe la defensa Gran jugada Gran pase a través de la defensa Le pegó nomás Le queda justa Aguanta la remete de gana la posesión Intenta un pase al vacío ¿La aguantará? Impresionante disparo objetivo en su propio campo cabeza, impacta al travesaño como lo perdonaron ese salvador Ronaldo abre bien el balón Daniel Carvajal centro al corazón tremendo impacto con la cabeza gritalo, gritalo Gol, 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 sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Gol. Capaces de meterse dentro. Controla, apunta, dispara, le pega. El árbitro mira el reloj, que marca el reloj, que es el final del partido. Se ha terminado. Han ganado un partido importantísimo de principio a fin. Han superado a su rival de pie, señores. Real Madrid recupera la pelota y busca adelantarse. Ronaldo, le pegó al arco. Benzema. Es un pase que rompe la defensa. Le pegó nomás. Golazo. Magnífica definición. Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Tira un pase largo al vacío. ¡Ronaldo! Gol, 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 gol. Sí, gol. ¡Gol! Ah, bueno, qué bárbaro Marcando otro gol en apenas unos minutos Pero todavía falta el segundo tiempo Ya se juega, ya se vive, ya se siente La segunda parte del encuentro Otro gol, eh Gol Uno más y van Y esto es una fiesta de goles Pase largo el hueco Allí va, le da desde ahí Fenomenal respuesta del arquero No hace falta ser un teño para darse cuenta Pase largo por arriba de todos La agarró genial, aquí está Gol, 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 gol Gol Corazón Pocah había en la pelota Pero la falta Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego El equipo rival nunca pesó Se vio superado, dominado y entregado Una paliza inolvidable ¿Y qué te pareció el partido, Diego? Real Madrid hizo valer su superioridad En los momentos claves Le pusieron Abre la defensa con un pase entre líneas Ahí va, puede tirar Gol Gritalo, gritalo Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo El defensor se sube al ataque Y se ofrece como pase Gran oportunidad Pero por favor, amigos Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Con este triunfo Sellan su clasificación A la siguiente ronda de la UEFA Champions League El fantástico himno De la UEFA Champions League Abre muy bien la defensa con este pase RONALDO 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 GRAN SALVADA DEL ARQUERO Nunca había una reacción igual Fantástica Segunda parte del encuentro Real Madrid Real Madrid ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador Si sí Otra oportunidad más Viene el arquero ¡Fenomenal! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Gana Riff! ¡Travesaño! 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 ¡El arquero ya estaba vencido! ¡Qué forma tan mala de resolver! Va a ser el que tenga más chances de ganar Balón largo por arriba ¡Tira! Fue buena la intención Pero le acertó al arco Un buen tiro de larga distancia Terminando el partido Manchester Debería asegurarse ¡Aguero! Esta jugada fue brillante ¡Gran disparo! ¡Ay lo que se perdió! Modric Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido ¡Ronaldo! No lo pudo hacer Pero la agarró muy bien de aire Muy bien jugada esa pelota Impresionante ¡Pegó en el palo! ¡Cómo se salvaron por favor! La contra puede terminar en gol Atención que puede convertir ¡Epa! ¡Dentro al arco! Contra la punta Disparo ¡Le pega! ¡Le pega desde ahí! La pelota se va muy desviada El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta Del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Una alegría enorme Están en un espectáculo De estas dimensiones Vamos a ver seguro Un gran partido Pero la idea era buena Agüero Avanza muy des... ¡Aguero! Ese fue un excelente pase En profundidad Pica el balón Atención que ya le pegó Linda oportunidad ¡Gol! 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 Y finalmente tenemos el gol Que todos esperábamos Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ha terminado el partido Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido ¡Diaguito! Escuchemos el himno De la UEFA Champions League Busca al delantero A ver si lo encuentra Pase largo el hueco Impresionante disparo Tira un pase largo el vacío Le pegó nomás ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Uh! Justito llega el corte Aprovecha la posibilidad ¡Gol! 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 Ahí está El autor del gol Aleja el peligro por ahora Saca el remate Gran salvado del arquero ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! Chamberlain Aleja de su área Ahí va Oportunidad de gol ¡Gol! ¡Gol! Amigos del fútbol ¡Es el día del arquero! Atención con este disparo ¡Así va el remate! Winaldo Está habilitado Intenta un pase Le entró el arco Estuvieron cerca de empatar Sí señor Sí señor El resto del equipo Tiene que darle las gracias Por seguir llevando la delantera Le pegó Roberto Firmino Gran pase a través de la defensa Dispara el arco ¡Gol! 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 Queda muy poco para el final El marcador Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego Tanto los jugadores Como el cuerpo técnico Se van bastante preocupados No jugaron bien Nadio se mueve Un ambiente imponente Impactante A continuación El fantástico himno De la UEFA Champions League Lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Controla ¡Gol! 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 Se abre el partido No más ¡Así va el cabezazo! Buen despeje Estuvo rápido A ver si llega alguien Se eleva y cabecea Rechaza la pelota Bien ¡Otro disparo! Ahí va Oportunidad de gol La juega larga Cerquita del córner ¡Qué impacto! Así es como se tiene que hacer ¡Y le pega el arco! Calentamiento Precompetitivos Y está listo Ahí está el cabezazo ¡Gol! 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 Este jugador No se la pueden sacar Se ve Allí está La controló Le pegó ¡Gol! 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 ¡Atención Que ya le pegó ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! Dejaron libre Tremendo impacto Con la cabeza Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 Señora ¡Duglas Cota! ¡Control apunta! ¡Dispara! ¡Le pega! En el lugar justo En el momento ¡La controla! ¡Saca el remate! ¡Otro gol! ¡Gol! ¡Uno más Iván! Y esto es una fiesta de goles Tres goles de diferencia Y esto casi, casi Está definido Dando muchos recaudos Para marcar Se mantienen muy cerca Pero no quiere arriesgar de más Es que el rival tiene Impresionante disparo Le quedó servido El remate otra vez ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¡Mira el reloj y marca! También lo miro El árbitro El árbitro ve Que su reloj marca Que esto se ha terminado El estadio se mueve Un ambiente imponente Impactante A continuación El fantástico himno De la UEFA Champions League ¿A dónde va? Gran pasa Le pegó ¡Qué buen intento! Pero algo desviado Comercio de ideas Paro Reventó el arco ¡Gol! Trama, lucha y ganas ¡Vete el disparo! ¡Gol! 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 Enorme definición ¡Viva el fútbol! ¡Gol! Y al mínimo error Empata en el partido Inclusive en los últimos segundos Hay que aprovecharla Se le va y cabecea Pase largo por arriba de todos Atención que ya le pegó ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Antes de que llegue la pelota Ya le pega desde ahí Intenta un pase al vacío Le pegó nada más ¡Gol! 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 El árbitro mira el reloj ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido Se ha terminado ¡Qué triunfo han conseguido! Enorme victoria Era un partido que estaba para cualquiera Allí va ¡Metió el disparo! ¡Sí, golazo, 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 golazo! ¡Me vuelvo loco! ¡Gritalo, gritalo, gol! ¡Gol! ¿Dónde la puso, amigo mío? Un golazo imposible para olvidar Verdaderamente increíble Ahí está el cabezazo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Que explose al vacío A ver si llega alguien Allí va el cabezazo El arquero se lo entregó Gol Un gol más y van Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Evidentemente el técnico busca un cambio más pronto Dispara al arco Cuando el remate sale desviado Qué cerca estuvo de marcar Se ha terminado el partido Final Guinaldo Viene con pelota dominada Le pegó al arco Gran paso a través de la defensa La juega profunda Controla Pegó en el palo Cómo se salvaron, por favor Qué remate tan débil, Diego, querido Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Si se habían ido durante el descanso Golazo, 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 golazo Sencillamente espectacular Un cabezazo preciso Distribuyen por el costado derecho Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Al final Todo se redujo a ese error fatal en la defensa Roberto Firmino Abre el juego por la izquierda Camizazo terrible Camizazo terrible Viene el arquero Es fenomenal Nunca vi una reacción igual Fácil Un momento Hacia el largo Hacia la zona del córner La manda Allí va Le da de ahí ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo! Envío largo del arquero La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado, amigos La fiesta del fútbol Sí, señores, el estadio vibra El estadio late El estadio se mueve Un ambiente imponente, impactante A continuación, el pantró ¡Golazo! ¡Sin problema la atajada del arquero! ¡Nos vamos al entretiempo sin goles! ¡Quiero creer que se los guardaron para la parte final, no? ¡Nos vamos a ir a casa sin goles! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Y a veces ni eso es suficiente. ¡Abre muy bien la defensa! ¡Iguain, Iguain! El juego se va derecha y levanta la pelota. ¡Está habilitado! ¡Metió el disparo! ¡Ahí está el arquero! ¡Increíble cómo llegó a sacarlo! ¡La orden del árbitro! ¡Se ha terminado el partido! ¡Se ha terminado, amigos! ¡La fiesta del fútbol! ¡Amigos del fútbol! ¡Lo consiguieron! ¡De pie, amigos! ¡Lo felicito! ¡Neymar! ¡Está habilitado! ¡Puede ser el gol! ¡Atención con este disparo! ¡Así va el rebate! ¡Arriba con los puños! ¡Gana el arquero! ¡Ahí va el disparo! ¡Por favor! ¡También estarraron! Borussia Dortmund Levanta la cabeza y mira. ¡Viene con pelota dominada y lápiz! ¡Tremendo impacto con la cabeza! ¿Será esta vez? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! ¡Bien! Intenta un pase al vacío. ¡Salen de contragolpe! ¡Dentro el arco! ¡A la izquierda! ¡Y le pega el arco! ¡Qué forma tan mala de resolver! Tiene que haber... Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. ¡Qué derrota complicada para el equipo en su debut! Pase largo por arriba de todos. Está habilitado. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Grítalo con fuerza! ¡Que explote el corazón! ¡Un verdadero golón! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Bien el arquero! ¡Fenomenal! Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. El estadio vibra. El estadio late. El estadio se mueve. Un ambiente imponente, impactante. A continuación, el fantástico himno de la UEFA Champions League. Se mete en el área. Puede estar el gol. ¡Y le pega el arco! Estuvieron cerquita de marcar. Un lindo espacio encontró por ese lateral. Viene el centro sobre el área. ¡Allí va el cabezazo! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Le entró el arco! ¡Ese fue un muy buen disparo! ¡Merecía mucho más! ¡A ver si llega alguien! ¡Cuidado! ¡Le pegó! ¡Qué buena atajada del 1! ¡Neymar! ¡A control! ¡A control! ¡Le pega! ¡Ahí está el arquero! ¡En este segundo tiempo! ¡Pasó muy bien! ¡Sigue más control! ¡El remate! ¡Pegó en el palo! ¡Ahí va otra vez! ¡A ver si llega alguien! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡Ahí está el autor del gol! ¡Busca la jugada! ¡Atención que ya le pegó! ¡Gol! 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 ¡A ver si llega alguien! ¡Le pegó! ¡Pegó en el palo! ¡Cómo se salvaron, por favor! ¡Acerca del área! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Le pegó una más! ¡Gol! 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 ¡Cuando el árbitro mira el reloj... ¡Le pegó! ¡Gol! 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 Entró. ¡Le pegó nomás! Sin problemas en el atajado del arquero. Se eleva y cabecea. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Iniciales del complemento. ¡Lejmar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Amigos del fútbol, lo consiguieron. De pie, amigos, los felicito. Se clasificaron a los octavos de final de la UEFA Champions League. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? En este tipo de competencias es mejor plantearse objetivos a la espera de este gran partido. Y ahora escuchemos el himno. Así es. ¿Sabés qué coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado sano. Así está, la controló. Le pegó el arco. ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Terminantes. Y acaban de demostrarlo. Abren el juego con ese pase. ¡Saca el remate! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¿A dónde va? ¡Qué buena pelota le pusieron! La agarró genial. ¡Aquí está! La pelota milagrosamente no ingresa. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Comienza con un pase entre líneas. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Magnífica definición! ¡Un momento! ¡Un momento inolvidable! ¡Díganlo conmigo, sí! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡A control! ¡A saca el remate! ¡Una gran frustración para el jugador! El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido final del encuentro. Con este triunfo sellan su clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Ahora, ahora se viene lo mejor. ¡Listo! ¡Escuchemos el himno de la UEFA Champions League! La juega larga, cerquita del córner. La cruza sobre el área. Gana arriba, cabezazo. ¡Gol! ¡Una definición excelsa! ¡Para una gran definición! La defensa con un pase entre líneas. Cavani la juega por la derecha. La tira larga. Se eleva y cabecea. ¡Sí! ¡Gol! 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 Cavani. Es un jugador muy peligroso en pelotas detenidas. Ahí está el cabezazo. Se anticipa. Ahí va el cabezazo. ¡Gol! ¡Otro gol! Esto es una fiesta de fútbol. ¡Una fiesta de goles! ¡Gol! Ni eso es suficiente. ¡Atención que ya le pegó! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo. no tuvo nunca chances de reaccionar. ¿Cuál es tu análisis? Abren bien el balón. Klin, allí va, directo al área. Le da de primera. ¡Golazo! ¡Golazo! Justo a la hora exacta. Y ahora se pone 1 a 0. A control, apunta, dispara, le pega. ¡Qué buena tajada del 1! Nunca vi la reacción igual. ¡Le pegó al arco! Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. ¡Sí, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Se eleva y cabecea a esta altura. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. A ver quién va. La agarró genial. Aquí está. ¡Gol! ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol. Otro show para el recuerdo de los hinchas. Para afuera con ese pilotazo. No tiene suerte con ese paso en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía. Ahí va el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Señor juez. Cuidado que puede terminar el gol. Le pegó nomás. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Con este triunfo arranca la fase de grupos de la mejor manera. Sumando de a tres. Vimos el himno. Fortunes. Es un pase que rompe. Ahí va. Puede tirar. Sin problemas la atajada del arquero. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Lukaku. Allí la recibe. Tremendo impacto con la cabeza. Balón suelto. Pretendió engañar al arquero haciendo unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Generar un... Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato. Decide marcar el círculo central. Y... Gran pase. Metió el disparo. Gana arriba, cabezazo. ¡Sí, gritarlo, gritarlo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Cuando el árbitro mira el reloj y marca Que se llega al final de esta historia Se ha terminado el juego De la UEFA Champions League Defensa ¿La aguantará? Le entró el arco ¿A dónde le pegó este muchacho? Ahí la tiene, puede venir el gol Allí está, la controló Le pegó el arco ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Ahí está Fue mérito del atacante Balón largo por arriba Está habilitado Arriba dentro del área Tiene que ser penal Manchester United ha cometido un penal increíble Los jugadores protestan ¡Epa, tranquilo, muchachos! ¡Gol! ¡Bajo presión, no se achica Y pone el empate! Es gol Con qué tranquilidad Con qué frialdad Encaró esta situación este pibe Abre la defensa con un pase entre líneas Aprovecha la posibilidad ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! ¡Entró! ¡Abre bien el balón! ¡La juega profunda! ¡Va a llegar! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Cuidado que quedó solo! ¡Va a enfrentar al arquero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol Gol, un gol más Iván, otro gol, otro show, para el recuerdo de los hinchas. Partido, suena el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Con este triunfo sellan su clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Ahora, ahora se viene lo mejor. Ahora. Aguanten, corazones, aguanten. La juega profunda. Qué buena pelota le pusieron. La pelota acaba de pegar en el palo. Ahí va otra vez. Gol, 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 gol. Golazo. Entró. En esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente. La defensa marcó mal y el arquero dio un rebote y no por librado. Lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1-0 parcial. Decidió poner un jugador rápido. ¡Le pegó al arco! Gran salvado del arquero. Increíble. Tira un pase largo al vacío. Ahí está el cabezazo. Gol, gritalo, gritalo, gol. Gol, que explote la garganta. Gol, que explote el corazón. Golazo. Sencillamente espectacular. Quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le das espacio puede hacer más goles. Abren bien el balón. Así va. Ahí va. Puede tirar. Increíble lo que se perdió. Cabezas puede ser. Gol. Grítalo, grítalo. Gol. Que explote la garganta. Gol. Que explote el corazón. Abren el juego con ese pase. Enorme pelo. Cabezazo terrible. Gol, 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 gol. Gol. Ahí está el autor del gol. Tienen el triunfo. 5, 4, 3, 2, 1. Señora, señores. Es el árbitro. Gran pase a través de la defensa. Controla. Gol. Una definición excelsa. Para una gran definición, un verdadero golazo. Brillante resolución, magnífico. Viva el fútbol, viva. Palo, palo, palo. El arquero estaba vencido. Increíble. Primeros 10 minutos del partido. Para ponerse en ventaja. Por 1 a 0. Aprovecha la posibilidad. Ahí está el arquero. Ahí está. Le pegó. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol. Intenta un pase al vacío. Le va a pegar. Estuvieron a nada de meter el gol. Cuidado. La agarró genial. Aquí está. Gol, 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 gol. Sí, gol. 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 La sol. La defensa. Controla. Le pega desde ahí. Tremenda reacción. Grande recurso. Qué buena. Tira al centro. Gana arriba. Cabezazo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Allí está, la controló Le pegó el arco ¿A dónde enviará el balón? Ahí está el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Es un pase que le pega desde ahí Pica el balón Atención que ya le pegó Fue un buen intento Van Persie Intenta un pase al vacío Le pegó Siguen sin poder convertir Erran todo lo que se les presenta Cuando el árbitro mira el reloj y marca Que se llega al final de esta historia Se ha terminado el juego El señor Diego Latorre ¿Cómo estás Rodo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo Tira un pase largo al vacío Contra la punta Dispara, le pega Magnífico lo que hizo Buen centro Allí va el cabezazo Sí, gritalo, gritalo Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Insigne. La tira larga. Cabezazo terrible. Balón suelto. ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final del juego. Han terminado igualados. El estadio se mueve. Un ambiente imponente, impactante. A continuación, el fantástico himno de la UEFA Champions League. ¡Allí va el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención que puede convertir! ¡Asegura hacia atrás! ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Sin problema la atajada del arquero! ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡Le pegó nomás! ¡La pelota se va muy desviada! ¡Y busca adelantarse! ¡Intenta un páser vacío! ¡Le pegó el arco! ¡Gol! ¡Otro gol, eh! ¡Gol! ¡Uno más, Iván! ¡Y esto es una fiesta de goles! ¡Tres goles de diferencia! ¡Y esto casi, casi! ¡Balón largo por arriba! ¡Estábil! ¡Metió el disparo! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros pero requiere un gran esfuerzo en los físicos ¡Y le pega el arco! ¡Gran atajada del arquero! ¡Brillante, amigos! ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡Esta historia se ha terminado! ¡Champion League! ¡Gol! ¡La garro genial! ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cenza! ¡Musa! ¡Recibe con peligro! ¡Y le pega el arco! En primer tiempo, jugaron mejor se pusieron en ventaja es cierto que la diferencia es así, mínima pero no deja de ser importante ¡El marcador está 1 a 0! ¡Quién sabe qué pasa! ¡Es elogiable que sigan atacando con él! ¡Saca el remate! ¡Debería haber sido el 2 a 0! ¡Qué bien el arquero! ¡Si no, no salen de su asombro! ¡Mira el reloj y marca! ¡También lo miró al árbitro! ¡El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado! ¡Con este triunfo sellan su clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Champions League! ¡Escuchemos el himno de la UEFA Champions League! ¡Lindo pelotazo! ¡Largo por afuera! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Mertens! ¡Allí va el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Ahí está el autor del gol! ¡Hace el largo! ¡Enorme cabezazo! ¡Giorginio! ¡Bien jugado hacia la esquina! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Le pegó nomás! ¡Gol! 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 ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol el estadio Pero no hay más tiempo El estadio vibra El estadio late El estadio se mueve Un ambiente imponente, impactante A continuación El fantástico himno De la UEFA Champions League ¡Cuidado! ¡Esta puede ser! ¡Dispara el arco! ¡Ese balón pasó demasiado! ¡Pasó muy bien! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Qué buen intento! ¡Pero algo desviado! ¡Solo! ¡Abre la defensa con un pase entre el... ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Punto arriba! ¡Ahí va el disparo! ¡Cuidado! ¡Lin! ¿Será esta vez? ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca La orden de no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría chicar sabiendo que el rival va a buscar meterse? ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Cómo lo perdonaron! ¡Se salvaron! Al final la posesión Cuando el árbitro mira el reloj y marca Que se llega al final de esta historia ¡Se ha terminado el juego! Hoy los delanteros no estuvieron derechitos Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas Empate amargo 0 a 0 ¡Señoras y señores! ¡El estadio vibra! ¡El estadio late! ¡El estadio se mueve! ¡Impresionante disparo! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Fronta la lámpara que salga el genio! ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GRÍTALO CONMIGO! ¡Pura! ¡Le va a venir! Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato Decide marcar el círculo central ¡Se ha terminado el partido! ¡Señoras y señores! ¡El estadio vibra! ¡El estadio late! ¡El estadio se mueve! ¡Un ambiente imponente, impactante! Cerquita del córner ¡Lindo espacio encontró por ese lateral! ¡Allí va! ¡Directo al área! ¡Se eleva y cabecea! ¡Bien el arquero! ¡FENOMENAL! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡A ver quién va! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Abre muy bien! ¡Le pegó al arco! ¡Oh! ¡Le queda justa! ¡Gol! 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 El arquero reaccionó bien en el primer disparo pero termina... Tienen que seguir atacando de esa forma No les queda otra que salir a buscarlo ¡No te parece Diego! No Es el único camino Impresionante disparo ¡Suscríbete y salió! ¡Suscríbete y te va a subir! ¡ никогда, señor! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Gala arriba, cabezazo ¡Otro gol! ¡Gol! ¡Uno más Iván! Y esto es una fiesta de goles Partido recontraliquidado Distancia de tres goles en el marcador Señores, señores, amigos del fútbol El árbitro marca el final del partido Esta historia se ha terminado Es un maravilloso espectáculo Mirá lo que es esto, Dieguito Escuchemos el himno de la UEFA Champions League La tira lejos de su campo Lewandowski Es errar, por poco les cuesta, muy caro André, André Fuera el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca que es el final del partido Hoy los delanteros no estuvieron derechitos Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas Empate amargo Este espectáculo extraordinario Y ahora escuchemos el himno Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Pasó muy bien Empuja al equipo ¡Qué impacto! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Entró La juegan profundo por afuera ¡Qué bien se escapó! ¡Levandowski! Pero por favor, amigo Así no se puede, hermano ¡No! ¡Así no! Múnich finaliza la primera parte Con un 1 a 0 bastante ajustado Durante el entretiempo Vamos a analizar cómo han sido Se los va liquidando el partido Tiene que meterse leva y cabecea Le faltó precisión para definir El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Amigos del fútbol Lo consiguieron De pie Amigos, los felicito Se clasificaron a los octavos de final De la UEFA Champions League Recibe el pase en el área Empuja ¡Levandowski! Todo sigue en un amargo 0 a 0 Levanta la cabeza y mira ¡Allí va el cabezazo! ¡Qué buena tajada del 1! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades Ahí está el cabezazo ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Y a veces ni eso es suficiente Tira un pase largo al vacío ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¿Será el gol de la tranquilidad? La tira lejos de su campo ¡Allí va! ¡Saca el remate! ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¡Busca un compañero! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué buena pelota amigos! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Cabecea puede ser! ¡Y la pelota se va cerquita! Cuando el árbitro no duda y marca el final del partido en la última bola del juego casi convierten se ha terminado después de este partido disputado con ese pase Felipe Luis tremendo impacto con la cabeza metió el disparo allí está la controló le pegó el arco con ese pase tremendo corte impecable era peligroso impresionante disparo la historia dice que estamos 0 a 0 ojalá nos regalen una segunda parte mejor ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte Moses la saca larga hacia afuera le pega desde ahí ¡ay, ay, ay! ya se acomodó toda la defensa como tardaron en este contraataque pelotazo largo hacia el banderín del córner le da de ahí pero por favor amigo así no se puede hermano no, así no Carrasco atención que ya le pegó gran salvado del arquero increíble busca un compañero se ha terminado el partido se ha terminado el partido la orden del juez final los técnicos se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido se ha terminado la fiesta del fútbol a continuación el fantástico himno de la UEFA Champions League Hazard la recibe abierta gana arriba cabezazo le faltó precisión para definir tira un pase largo al vacío le pega el arco ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Golazo! gran corte intercepta y gana el balón Mozes gran pase dentro del arco ¡Gol! 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 ¡Cabecea puede ser! ¡Otro disparo! ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! ¡Tan rapidito! ¡No hay cabeza que aguante! ¡Dos goles en 10 minutos! ¡Una presión enorme para el rival! ¡Compañeros! ¡Le da de ahí! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¿La aguantará? ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Cuidado que puede! ¡Así va! ¡Le da de ahí! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol. Verdaderamente increíble A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Ha sido un triunfo clarísimo De la UEFA Champions League Es un pase que rompe la defensa La juega profunda Atención con el Pegó en el palo ¿Cómo se salvaron? Por favor Griezmann Recibe con peligro Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Le pegó Golazo Golazo Gol Ah bueno Qué bárbaro Qué volea fantástica De otro planeta Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse La agarró genial Aquí está Está muy marcado No lo dejan jugar Y cuando ven Que eso es una amenaza real Te van a ir con todo Es la ley del fútbol Muy bien jugada Esa pelota Saca el remate Gol 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 Amplía la ventaja Le pega desde ahí Fuera el silbato del juez Y esto se ha terminado Señoras Señores El reloj marca Que es el final del partido Hazard Pica el balón Está habilitado Gran oportunidad La recupera rápido Así es La agarró genial Palo 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 El arquero Estaba vencido Increíble Álvaro Morata A ver quién va William Recibe Le pegó nomás Esta jugada fue brillante Gran disparo Quiero creer que se los guardaron Para la parte final Si se habían ido Durante el descanso Y claro Saben que en velocidad Salen perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda Permanentemente Ante la mínima chance Pero qué hermoso cabezazo Gol 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 5-4-3-2-1 Señoras Señores El árbitro marca El final del partido El reloj marca Que se ha terminado Esta historia Gran pase A través de la defensa Gran pase Cuidado que puede terminar Aprovecha la posibilidad Esta jugada fue brillante Gran disparo Aprovechan Busca un compañero Cambia Y la mancha Tira de Palomita Gol Gol Aso Magnífica definición Entró volando Como un cóndor Es un pase Que rompe La defensa Abre la defensa Con un pase Le da de ahí Así va el cabezazo De la UEFA Champions League Gran pase a través de la defensa Y levanta la pelota Le da de ahí Gol 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 Es gol Que volea Fantástico Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego Con este triunfo Posellan su clasificación A la siguiente ronda De la UEFA Champions League Ahora Ahora se viene lo mejor Ahora Aguanten Corazones Aguanten ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido Terminado? En este tipo de competencias Es mejor Plantearse objetivos cortos El primero Lógicamente Es lograr la clasificación Busca un compañero Al palo Reventó el arco Está habilitado Atención Que ya le pegó Qué buena pelota Qué bien está jugando Otro disparo Gritalo Gritalo Gol 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 Ahí está Hazard Intenta un pase al vacío Lindo pase Dentro el arco Pase el arco Por arriba de todos Atención Metió el disparo Gol 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 Es un pase Que rompe la defensa Bien puesto Ese balón Quedó solo Mano a mano Qué impacto Gol 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Le pega fuerte hacia adelante Se ha terminado el partido Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol El señor Diego Latorre Hola Rodo Un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido Cante A ver quién va Gran corte justo a tiempo Le pegó al arco Los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero A ver muchachos Es una alternativa más que interesante para llegar al gol Se le va y cabecea Uy qué pena Estuvieron muy cerca Corta el balón El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Buscará el centro Abre la defensa con un pase entre líneas Busca un compañero Dentro al arco La pelota le quedó servida Qué golazo Qué golazo Viva el fútbol Viva el fútbol Gol 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 El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la Zabárbara por la derecha Cuidado con esto Abre muy bien la defensa con este pase Dispara al arco Gol 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 Versálico Tira al centro Le va a pegar Qué terrible reacción Gol 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 Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Se tira de palomita Gol Gritalo Gritalo Gol Que explote la garganta Gol Cuando el árbitro mira el reloj y marca Que se llega al final de esta historia Se ha terminado el juego Saludo a todos en sus casas Gran pase Y le pega al arco Excelente pase Es favorecer a la defensa rival La aguantará Saca el remate Ahí está el arquero Pasan este segundo tiempo Le pega desde ahí Casi les cuesta el gol La saca larga hacia afuera Dispara el arco Gol 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 Ahí está El autor del gol Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado pero merecido Amigos del fútbol Aguanten corazones Aguanten La fase de grupo ya quedó atrás Y ahora hay poco margen de error Y además suma gente al circuito ofensivo Intenta un pase al vacío Bien jugado hacia la esquina Le pegó nomás Gol 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 Se abre el partido nomás Metió un contraataque Fantástico para llegar al gol Rechaza la pelota Bien defendido La aguantará Atención que ya le pegó La pelota acaba de pegar en el palo Cero Le pegó Casi les cuesta el gol Un claro Por lo visto sí En cuanto el rival pierda la pelota Van a salir Dispara Le pegó el arco Balón largo por arriba Al ver que el equipo rival Suárez 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 Golazo 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 Enorme definición Viva el fútbol Adelante Cuando el árbitro mira el reloj y marca Que se llega al final de esta historia Se ha terminado el juego Hicieron lo que tenían que hacer Triunfo de local Y a pensar en el partido de vuelta La clasificación está más que complicada Sería una verdadera decepción Para los hinchas quedarse afuera En la primera ronda Abre el juego Y lateraliza el ataque Dentro el arco Gol 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 Una maravilla en la definición Un verdadero golazo Fuerza en el pase Suárez 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 Ha perdido la razón El árbitro marca penal Si señor Hay penal No hay ninguna duda Es un penal Gol 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 Nada Nada de nervios Y amplía la ventaja En el marcador Cuidado que puede terminar El gol Nadie levantó la bandera Puede ser el gol Ahí está Le pegó Allí va Saca el Cabecea Puede ser Gran partido hasta ahora Sopla fuerte el silbato El árbitro marcando El final del partido Es el final De la ilusión De este equipo Se queda eliminado Han perdido nuevamente En el partido de ida Fue derrota Otra derrota más En el partido de vuelta Con ese pase Cambia Y la mano Cabecea Puede ser Se la saca de encima Se forcejean por el balón Modric A ver quién va Calculó muy bien Para quedar habilitado Ventral por afuera Con ese pelotazo Como mucho hubo un roce Pero no me pareció infracción El árbitro Terminó comprando Real Madrid A comenzar Qué bien el arquero A ver si llega alguien Despeja el arquero Casemir La agarró genial Aquí está Otro impacto Siguen sin poder convertir Erran todo lo que se les presenta Tira un pase largo Al vacío Ahí está Le pegó Juega la pelota Y la pica Tremendo cabezazo David Luis Reviente Y la saca del área Y se terminó Esta fue la última Nomás Cero a cero Se terminó el partido A pesar del esfuerzo Del final Esto termina igualado Buena posibilidad Sí Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Intenta un pase vacío Allí va Allí está La controló Le pegó Arco ¡Gol! 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 Tiempo como si estuvieran cero a cero Le da de ahí Viene con pelota Viene con pelota dominada Y la pica Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Se van satisfechos Con el resultado Y no es para menos Claro Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Tremendo impacto Con la cabeza Y levanta la pelota Le pegó al arco ¡Gol! ¡Gol! Ahí va solo Busca un compañero Le entró al arco ¡Gol! 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 Grita Intenta un pase al vacío Granz Controla la punta Dispara Le pega ¡Gol! 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 Aumentan la diferencia La distancia en el marcador Hacia la esquina Lichsteiner Metelsen Cabecea Puede ser Saca de encima El árbitro marca al final Se ha terminado el partido Final del encuentro El local obtiene una victoria Importantísima En esta serie de la Champions De la UEFA Champions League Hasta ahora No tuvimos goles Pero los dos equipos Están haciendo un buen partido Desde lo táctico Será cuestión de esperar A que alguien rompa el cero Para... ¡Gol! Para el otro lado ¡Qué macana se mandó! Gol en contra Lo quieren liquidar Sus compañeros ¡Qué salida en falso! ¡Por favor! Lichsteiner Impresionante disparo ¡Qué buena atajada del uno! Balón largo por arriba ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena Higuaín Abre el juego Por la izquierda Pica el balón Saca el remate ¡Gol! 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 ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Ahí está! ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido En el momento justo Hace largo Buscándolo de arriba Cuando el árbitro marca el final Suena el silbato Y se queda eliminado Se terminó la historia Para este equipo El partido termina Igualado Y esto es similar A una derrota Porque queda eliminado ¡Qué buena pelota! Le pega desde ahí ¡Gol! 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 Bien jugada hacia la esquina Gran jugada Muy bien jugada esa pelota Dispara el arco Le quedó servido el remate otra vez ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Qué anecdótico! No van a poder hacer En estos últimos instantes ¡Cabecea puede ser! ¡Qué buena tajada del uno! Sundo por afuera Gran pase al vacío A ver si llega alguien Aprovecha la posibilidad ¡Gol! Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Es muy difícil seguir jugando Cuando... Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego El estadio prepara una verdadera fiesta Para la remontada Ahí la tiene Puede venir el gol Yarmolenko SAC se eleva y cabecea ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! Se mantuvo bien cerrada Cuando no se puede por el centro Hay que aprovechar Atención con este disparo Así va el rebato Ahí está el cabezazo Otra oportunidad más Napoli Tiene un nuevo tiro de esquina A su favor Gana arriba cabezazo ¡Gol! 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Entró ¡La juega profunda! ¡Saca el remate! ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Deja el alma! ¡Que explote la garganta! Napoli Sigue sin realizar variantes En la formación Es un pase que rompe la defensa Empuja al equipo con su juego Aprovecha la posibilidad ¡Gol! 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 Se lanzan con todo en la contra ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Gran pase a través de la defensa Le da directo Abre el juego Y lateraliza el ataque Al centro, allí va el cabezazo Schurle Sopla fuerte el silbato El árbitro marcando el final del partido Es el final de la ilusión de este equipo Se queda eliminado Han ganado, pero quedan eliminados Está claro, ¿no? El partido Le da directo Feiza, le pegó al arco Allí va, atención con este disparo Allí va el remate Gol, 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 gol ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Es un pase que rompe la defensa ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Bien el arquero, ¿eh? ¡Fenomenal! Pelotazo por... ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles ¡Dale! A ver quién va Está habilitado Avanza, se viene por el costado ¡Impresionante disparo! ¡Gol, gol, gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Entró! ¡Pasa a través de la defensa! ¡Le va a pegar! ¡Sopla fuerte el silbato! ¡El árbitro marcando el final del partido! ¡Es el final de la ilusión de este equipo! ¡Se queda eliminado! Busca un compañero Recibe el pase ¡Impresionante disparo! Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue cero a cero Y si no vemos un cambio significativo Nos vamos a ir a casa sin gol ¡Atención! Porque es una chance clara de gol ¡Gol! Gol en contra Es para el otro lado ¡Insólito! Balón largo por arriba ¡Qué buena pelota! ¡Dispara el arco! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¿A dónde enviará el balón? Marquinhos Estaba atento para cortar Cuidado Camino al gol Camino a la gloria Se mete en el área Atención con este disparo Así va el rebate ¡Gol! 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Fuera el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Ahí va Oportunidad de gol Nos vamos al descanso Final de la primera parte Con un 0 a 0 Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Tiene jugadores rápidos Capaces de meterse Entre los defensores ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Gol! 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 Ahí está el autor del gol Entró Como mucho hubo un roce Pero no me pareció infracción El árbitro terminó comprando El árbitro marca penal Sí, señor ¡Gol! Bajo presión No se achica Y pone el empate Ahí está Estuvo presionado No lo dejan pensar No lo dejan jugar Está claro que no quieren cometer El mismo error otra vez Saben que ¡Pero qué hermoso cabezazo! La juega bien hacia adelante Abren el juego con ese pase Le va a pegar ¡Gol! 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 ¡Enorme definición ¡Viva el fútbol! Es gol ¡Gol! Hacia la esquina Robiot Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Cabecea Puede ser Neymar Recibe con peligro Es un pase Atención con este disparo Hace un empate ¡Gol! 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 ¡Gol justo! Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ha terminado El partido Gran partido Se han llevado Hoy amigos del fútbol Un triunfo Que les va a dar confianza Una confianza enorme La juega profunda Quedó habilitado Se va solo para el gol La agarró genial Aquí está Amigos del fútbol Es el día del arquero Rechaza el balón Para salir del agua Abre la defensa Con un... A controla Busca el remate ¡Gol! 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 El banderín del córner Abren el juego Con ese pase Tira el centro Gana arriba Cabezazo ¡Gol! 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 Miro el reloj y marca También lo miro El árbitro El árbitro ve Que su reloj Marca Que esto se ha terminado Primera ronda Es un pase que rompe la defensa Sí Allí está La controló Le pegó el arco ¡Upa! Aguanten Corazones aguanten Tremendo ¡Qué cabezazo! Se anticipa Y la aleja del área Hace el largo Hacia la zona del córner La cruza sobre él Se eleva y cabecea ¡Gol! 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 Enorme definición ¡Viva el fútbol! Buscan entrar por afuera Con ese pilotazo Pasó muy bien A control Le pega Es un pase que rompe la defensa Le da de ahí La pelota se va muy desviada No pudieron Ni quisieron detenerlo Mane Abre la defensa Con un pase entre líneas Está habilitado Se va de cara al gol Y le pega el arco ¡Gol! 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 Buena chance para la contra Impresionante disparo Hacia la zona del córner Pase largo por arriba de todos Balón en diagonal Ahí va el disparo ¡Gol! 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 Ahí está Sobre la línea listo Para ingresar al campo de juego No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Dispara el arco ¡Gol! 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 Mimler La tira al hijo de su campo La verdad es que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen a arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Abre muy Atención que ya le pegó ¡Gol! ¡Gol! Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Acaba de salvar a su equipo El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Balón largo por arriba La aguantará ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Gran jugada! Diego Costa Griezmann Dentro el arco Atlético de Madrid Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver Si puede colonar Esa El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Dejó pasar una gran chance Para ponerse en ventaja En esta serie de ida y vuelta Ha igualado como local La tira hacia adelante Hacia el largo Hacia la zona del córner Que bien se demarcó por afuera Walker La juega por bajo No tuvimos goles Pero los dos equipos Están haciendo un buen partido Desde lo táctico Será cuestión de esperar A que alguien rompa el cero Para tener un encuentro más abierto ¿Qué es ahora? Está habilitado Agüero Por favor También estarraron Pusieron contra las cuerdas Al rival Generando muchísimas situaciones Claras de gol Salvo un milagro Esto se va derechito A la prórroga Abre Allí va Le das desde ahí ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! Cuando el árbitro marca el final Suena el silbato Y se queda eliminado Se terminó la historia Para este equipo Los detalles de este tremendo partido Amigos del fútbol Soy Rodolfo de Paoli Hola a todos ¿Cómo estás Rodolfo? Una inmensa alegría Acompañarte en este partido ¡Mirá lo que es esto! ¡Dieguito! Escucha Pase largo por arriba de todos Pica el balón Le da de ahí ¡Golazo! 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 ¡Viva la! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Centro al corazón del área ¡Golazo! ¡Dibala! ¡Busca el arco! ¡Atención que ya le pegó! ¡Defensa con este pase! ¡Hazard! ¡Ojo con esto! ¡Busca el arco! Control apunta, dispara, le pega! ¡Busca el arco! Fuera el silbato del juez y esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca que es el final del partido Después de traerse un triunfo enorme Como visitante en el encuentro de ida Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición Le pegó nomás Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Ahí va, oportunidad de gol Se eleva y cae Pegó en el palo ¿Qué tira? Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido, final del juego Con este triunfo el sueño está cada vez más cerca Señoras, señores, amigos del fútbol El equipo se encuentra en las semifinales Coutinho Coutinho avanza con todos por el costado derecho Allí va pasando Uy, por centímetros no llega esa pelota Le quedó gol Gol En contra Para el otro lado, viejo Gol Increíble lo que acaba de suceder La juega hacia atrás Atención con este disparo Así va el rebate Gol, 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 gol Rápido, con su mejor momento, con su mejor ritmo A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol Muy bien jugada esa pelota Chance, ahí va, puede tirar Gol, otro gol Esto es una fiesta de fútbol Una fiesta de goles Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Magnífico lo que hizo! Es un pase que rompe la defensa. Allí va, cabecea, puede ser. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Andrea Almeida. Feiza. ¡Qué buena pelota, qué bienes, qué impacto! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Ah, bueno, qué bárbaro. Cuando el árbitro mira el reloj y marca, que se llega al final de esta historia. Se ha terminado el juego. Gran triunfo en condición de local. El rival ahora tendrá tiempo para pensar en cómo revertir la serie. ¡Violate! ¡El estadio se mueve! ¡Un ambiente imponente, impactante! ¡A continuación, el fantástico himno de la UEFA Champions League! Levanta la cabeza y mira. Intenta un pase al vacío. Pasó muy bien. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por poquito meten la pelota! Pase largo hacia la zona del córner. ¡Tremendo centro! ¡Ahí está el cabezazo! Vamos a darle emoción a los hinchas. ¡Por favor! Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero... Aprovecha la posibilidad. ¡Le da de ahí! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está! Gran intercepción. Gran pase a través de la defensa. ¡Le pegó! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Entró! ¡Viva el fútbol! ¡Pica el balón! ¿Será esta vez? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Es gol. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el remote. ¡Por arriba de todos! ¡Y le pega el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A la enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¿Entró? Fantástico lo que estamos viendo. Cuando parecía que estaban contra las cuerdas. Corazones aguante. Tremendo. Quita en el área. Pizzi nunca la da por perdida. Pizzi nunca la da por perdida. Traba, lucha. Pero aquí, aquí no le puede pegar a la... ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Sí! ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! Ahí está. Benfica hace otro cambio de manera consecutiva. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Con este triunfo el sueño está cada vez más cerca. Señoras, señores, amigos del fútbol. El equipo se encuentra en las semifinales. Y ahora escuchemos el himno. Y el arco no más. ¡Qué cerca se quedaron! Enorme cabezazo. ¿Será esta vez? ¡Gol! ¡En contra! ¡Insólito! ¡Gol en contra! ¡Viva el partido! ¡El partido se rompe! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. ¡Tira el centro! ¡Se eleva y cabecea! ¡Puede meter la pelota al área! ¡Viene el centro sobre el área! ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! ¡La pelota le quedó servida! ¡Golazo! 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 ¡Gol por afuera con ese pelotazo! ¡Ahí está! ¡La controló! ¡Le pegó! ¡Qué terrible reacción! ¡Gran salvado del arquero! ¡Nunca vi una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Qué marca el reloj! ¡Que es el final del partido! ¡Se ha terminado! ¡Esta derrota como visitante dentro de todo estaba en los planes! ¡Ahora! ¡Ahora ganar sí o sí como local! ¡Fachán Blue League! ¡Neymar pica el balón! ¡Cuidado! ¡Controla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Se mete en el área! ¡Y le pega el arco! ¡Golazo! ¡Al ras del pit! ¡Metió el disparo! ¡Balón suelto! ¡Abre muy bien! ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Metió! Royce la tira larga hacia el banderín del córner ¡Allí va pasando! ¡Cabecea! ¡Puede ser! Le quedó servido el remate otra vez ¡Gol! ¡Gol! Pase largo el hueco Cavani recibe con peligro Juega la pelota y la pica Tremendo impacto con la cabeza Gol, 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 gol Gol Corazón Pero no le encuentran la vuelta para lastimar Está bien plantada la defensa rival Gran pase Cuidado Esta puede ser muy buena Allí va Le da desde ahí Gol Otro gol Esto es una fiesta de fútbol Una fiesta de goles Este gol los pone arriba en el global Es un pase que rompe la defensa Está habilitado Se va solo contra el área Puede ser el gol La pelota le quedó servida Golazo, 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 golazo Gol Golazo, 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 golazo Es un enorme definición ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Un resultado histórico Un resultado histórico Un resultado histórico Así está al ¡Travesaño! ¡No lo puedo creer! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Por favor. Buscan entrar por afuera con ese pilotazo. Gana arriba, cabezazo. ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! Se la saca de encima. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. ¡Amigos del fútbol! Ya lo lograron, ya lo consiguieron. Ya están entre los cuatro mejores de la competición. Ahora, ¿quién los para en esta semifinal? ¿Qué te pareció el partido, Diego? Hacer un gol tempranero siempre es clave. Eso fue exactamente lo que... Roberto Firmino. Gran pase a través de la defensa. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Con el banderín del córner. Mete un centro. Cerquita del córner. Felipe Luis se eleva y cabecea. El gol antes y los defensores quieren recuperar rápido la pelota. Es evidente que están apostando al contraataque. ¡Atención con este disparo! ¡Así va el rebate! ¡Sin problema la atajada del arquero! Intenta un pase al basino. ¡Ahí está! ¡La controló! ¡Le pegó! Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. Se ha terminado el partido. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Enorme! ¡Cabezazo terrible! ¡Le queda justa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Entró. Pasó muy bien. ¡Le pegó! El remate pegó en el palo. Intenta un pase al vacío. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! ¡Tan rapidito! ¡No hay cabeza! ¡Me parece que quiere enganchar por adentro! ¡Pelotazo al segundo palo! ¡Le pegó al arco! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Es gol! ¡Al centro! ¡Allí va el cabezazo! ¡Tira al centro! ¡Tremendo cabezazo! ¡Qué terrible reacción! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Mira el reloj y marca! ¡También lo mira el árbitro! El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Con este triunfo el sueño está cada vez más cerca. Señoras, señores, amigas del fútbol, el equipo se encuentra en las semifinales. Amigos del fútbol, solamente quedan cuatro equipos, los cuatro mejores de Europa. Haber llegado hasta acá ya es un premio, pero en estas instancias, ¿quién se va a conformar con eso? ¡De la UEFA Champions League! ¡Gol! Defensa con un pase entre líneas. ¡Coutinho! Intenta un pase al vacío. Cuidado, esta puede ser... ¡Atención que ya le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, enorme definición, viva el fútbol. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Cuando el equipo más lo necesita siempre responde, es un jugador temible. Abre muy bien la defensa con este pase, cuidado que puede terminar el gol, le va a pegar. Ahí está el arquero. Nunca vi una reacción igual, fantástica. Le pega desde ahí, no lo pudo hacer, pero la agarró muy bien de aire. Atención que puede convertir, allí va, le da desde ahí, se fue muy arriba del arco. Allí va el cabezazo, se anticipa y la aleja del área, Messi. Le pegó al arco. Gol, 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 gol. Gol, sí, gol, 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 golazo. La juegan larga, cerquita del córner. Gana arriba, cabezazo. Sacan el balón y respiran por el momento. Y vuelve a recuperar el balón. La aguantará. Metió el disparo. Excelente jugada la que armaron, con un pase enorme. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Un muy buen triunfo en casa. Van a llegar confiados a lo que seguro va a ser un difícil partido de vuelta. ¿Qué es lo que es esto, Dieguito? Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. Abre el juego con ese pase. Ahí está el cabezazo. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Metió bien el cabezazo, corrido para subir, bajar de manera permanente. Muy bien jugada esa pelota. Está habilitado. ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Ahí está. No pudieron pararlo nunca, Diego, querido. Lindo centro. Cabezazo terrible. Otra oportunidad más. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Intenta un pase al vacío. ¡Qué bien lo vio Justito! ¡Neimar! Y no bajan a dar una mano en la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Aprovecha la posibilidad. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Hace largo, hacia la zona del córner. Muy buen control. ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Liva el fútbol, liva el fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! Sopla fuerte el silbato, el árbitro marcando el final del partido. Es el final de la ilusión de este equipo. Se queda eliminado. A pesar de esta victoria, el rostro, el rostro es de tristeza porque su equipo queda eliminado. ¡Sopla fuerte el silbato! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Por lo visto, sí. En cuanto el rival pierda la pelota, van a salir disparados hacia el campo contrario. ¡Gran pase! ¡Gran pase por arriba! ¡Igüen, Igüen! Esta jugada fue brillante, gran disparo Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Le pegó al arco Gol, 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 sí, gol 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 Golazo Ah, bueno, qué bárbaro Va a ser el que tenga más chances de ganar Suena el silbato del juez y esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca que es el final del partido A ver si tira al centro, busca el arco Gana arriba, cabezazo Lindo centro desde lejos Gran pase Impresionante disparo Qué buena atajada del uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Allí va, muy tranquilo con la pelota Ahí va, puede tirar Tiene que arriesgar un poco más Exacto Intenta un pase al vacío Higuaín Higuaín Todavía no salen de su asombro El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Juventus se encamina hacia la gloria Ya está en la final de la UEFA Champions League Amigos del fútbol Los saludamos desde un lugar único Un estadio reservado Para la elite del fútbol europeo Es sin lugar a dudas El escenario definitivo Muchísima emoción Cuánta adrenalina en el estadio Nos preparamos para el último capítulo de la UEFA Champions League Mirá lo que es esto, Dieguito Escuchemos el himno de la UEFA Champions League Escuchemos el himno de la UEFA Champions League Muchísima emoción Muchísima emoción se cuidan mucho ¡Higuaín! ¡Higuaín! ¡Gran salvado del arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajarlo ¡Vale! Se viene el centro ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Dibala! ¡Pica el balón! ¡Cuidado! ¡Atención que ya le pegó! ¡Gol! 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 ¡Deja el alma! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¡Ahí está! ¡Este gol podría ser clave! ¡Totalmente decisivo! ¡Desequilibrante! Siempre es bueno abrir el marcador pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho ¡Lindo centro! Tienen que seguir atacando de esa forma ¡Saca de encima! ¡La juega profunda! ¡Suárez! 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 ¡Ese fue un muy buen disparo! ¡Muchachos! ¡Pase largo el hueco! ¡Higuaín! ¡Higuaín! ¡Sin problema la atajada del arquero! ¡Qué instinto! ¡Un tití! ¡Coutinho! ¡Pelotazo largo! ¡El gol se queda con el partido! ¡No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras! ¡Gran pase! ¡Que lo ha habilitado! ¡Se va solo para el gol! ¡Es un pecado perder así la pelota! ¡Está habilitado! ¡Puede ser el gol! ¡Mete un centro! ¡Sacan el balón! ¡Y respiran por el momento! ¡Qué buena! ¡Se le va y cabecea! ¡Con el partido empatado y faltando tan poco para el final! ¡La posesión es importantísima! ¡Nos pueden regalar la pelota! ¡Hace largo! ¡Hacia la zona del córner! ¡Así se van abriendo por afuera! ¡Gol! 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 ¡Se está quedando con la copa! ¡Sobre el final del partido acaricia la gloria! Cuando todos creíamos junto a Diego aquí en la cabina que nos íbamos a la largue cuando no había definición ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el vencedor! ¡Esto es una verdadera fiesta del fútbol! Es admirable la tenacidad de estos jugadores la ambición para arriesgarlo todo faltando tan poco ahora solo resta aguantar unos segundos más para llevarse el trofeo ¡Gol! 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 Es impresionante cómo cambió el clima en el estadio ahora que el público empieza a saborear la victoria ¡Viva la momento de celebrar! ¡Es el momento de festejar y de levantar la copa! ¡Qué tanto le costó conseguir! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.